Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Una semana cargada de bastante devoción a nuestra Reina del Cielo Hoy, 15 de septiembre, recordamos a Nuestra Señora de los Dolores Nuestra Señora de los Dolores nos recuerda a tantas madres consumidas por el dolor Madres que lloran el extravío de miembros de la familia Madres que parten el pedazo de pan que tienen que reparten el único vestido que les cubre para socorrer a los hijos Madres que arriesgan la propia vida Una vez fue una señora a la cárcel a hacer una visita Su semblante reflejaba el dolor y el sufrimiento Se dirigió al carcelero con voz suplicante Quiero hablar con Jorge Con Jorge, preguntó al mirado el guardián ¿Será un joven confinado en la celda especial? No sé dónde estará Sé que está aquí en la cárcel Si es quien yo imagino, creo que no conviene Es un elemento de alta peligrosidad Es capaz de agredir a cualquiera Pero yo quiero hablar con él Mi señora, piénselo Cometió crímenes horribles Está incomunicado Su celda está reforzada y vigilada Es un individuo imprevisible La mujer siempre llorosa Siempre triste Siempre insistente Pero yo tengo que hablar con él Al fin de cuentas Le pregunta el carcelero ¿Quién es usted, señora? ¿Es pariente? Ella le respondió Yo soy su madre El guardián fue a conversar con el comandante Mientras sacudía la cabeza murmurando Solamente una madre Solamente una madre Él es un niño Amor L 1992 Amor El